Bien, bueno, para nosotros es satisfactorio realmente que una empresa como Vitel, que ya tiene algunos años ya operando en el Perú, ¿desde cuándo está acá en el Perú? El año 2011. Desde el 11, ¿no? Sí. Y acá en Ventanilla, ustedes ya tienen, me parece, dos puntos de venta, dos oficinas, ¿no? Bueno, tengo ahorita dos distribuidores que están acá en Ventanilla, al costado de, a la vuelta del metro de Ventanilla, entre el metro y Electra, y uno que es en Pachacútec. Más adelante les daré a conocer los datos, ¿no?, de los distribuidores. Tengo 161 puntos de venta al nivel de todo Ventanilla, trabajado por agentes zonales de Vitel, Perú. Y tenemos la tienda principal, la sede principal en Ventanilla, a costado de la escolla. ¿Y cuáles son las promociones? Por ejemplo, la promoción más económica. Claro, en los planes de pago tenemos un plan Medamax a partir de un plan de 19.90. Siendo el principal, este, el principal plan, bueno, el que ahorita está teniendo más pegada, el de 49.90, que nos brinda el RPB ilimitado, 60 minutos a cualquier destino, 500 mensajes de texto a nivel nacional y 700 megas. Ah, qué bueno. Bueno, mira, este, ¿qué equipo dan con el de 49, que es el que usted me comenta que es el que tiene más demanda? Bueno, ahorita el... Son smartphones, ¿no? Claro, el justo el que vamos a sortear, que es el Vitel B8401. Pero aparte de estos 60 minutos, también otros, este, planes de pago, por ejemplo, para los ejecutivos, para las corporaciones, para las empresas. Por ejemplo, las corporaciones, ¿no? Estamos trabajando en planes corporativos que ya próximamente vamos a dar a conocer en las ofertas que lancemos en los diferentes medios. Va a haber ofertas, seguro, ¿no? Estamos esperando todas las ofertas, ya viene la campaña navideña y vamos a salir con fuerza, ¿no? Los corporativos, ¿a partir de cuántos miembros son o cuántas unidades? A partir de 3, 4 unidades. Ah, ya, ya, ya. Ahora, este, los planes prepagos también son súper buenos, ¿no? Bueno, tenemos el plan Ganga, que tenemos, donde tenemos tarifas, bueno, son 10 minutos, 10 mensajes de texto y 15 megas que le estamos dando. Y por las 5 primeras recargas le ofrecemos 15 megas, 10 mensajes de texto y 10 minutos a cualquier resino. Tenemos una promoción también ahorita con los 4 equipos básicos que tenemos de Vitel, donde va a poder, por lo mismo que el monto que va a pagar por el equipo, lo va a recuperar en saldo. O sea, si el equipo le cuesta 59 soles, recupera 59 soles en saldo, donde se va a poder comunicar a cualquier resino, ¿no? A nivel nacional. Ahora, también tengo, tenemos un plan Despégate. El plan Despégate, ese plan, este, de 20, son tres planes prepagos también, donde le estamos dando más enfoque también a los datos, a la Internet móvil. Tenemos tres planes ahí, el plan de 29.90, el plan de 99.90 y el plan de 274.90, que lo resalto, ¿no? Porque le vamos a dar 500 minutos para hablar a cualquier resino, mensajes de texto gratis, ilimitados, Internet ilimitado y la red privada de Vitel ilimitada. ¿En algún momento ustedes quizás también han pensado en lo que es telefonía fija? Telefonía fija, vamos, estamos viendo, yo creo que para el próximo año ya tenemos que contar con telefonía fija, ¿no? También, disculpe, ¿tienen otro servicio? Por ejemplo, el USB, este... Claro, el USB, el USB... Porque el otro día fui a la tienda, me parece que también tienen eso. El Internet móvil, ¿no? Contamos con Internet móvil, los planes Conect, que son los que... ¿De cuánto es la transferencia? Le estamos... Tenemos tres planes ahí, que es un plan de 29.90, donde le vamos a dar un giga, el plan de 49.90, dos gigas, y el plan de 99.90, donde le vamos a ofrecer cinco gigas. Como le mencionaba anteriormente, tenemos alianzas con las principales marcas, como Samsung, Nokia, iPhone, Sony, LG y próximamente las demás marcas. Además, contamos con equipos de nuestra propia marca, ¿no? Vitel. Y acá me entendía, ¿cuál es lo que más sale? ¿Los post-pago o los pre-pago? Post-pago. Post-pago. Sí, tenemos como... Las promociones que tenemos son buenísimas, y la fuerza de ventas que también tenemos... Incluso por el equipo pagan algo mínimo, ¿no? Claro. Claro. Salen con equipos de ocho soles. Ocho soles. Tenemos una promoción. Ocho soles. El contrato es por un año, año y medio. Este tema, perdón, de esta promoción de los 49 soles que usted hace mención, dice 60 minutos a todo destino. Y RPB. 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 Y justo me preguntaba. Claro. No, no, no. No, no. A ver, pero usted dijo RPB, me dije, ¿qué? RPB. RPB, ¿ok? Entonces, significa que RPB es para la comunicación solamente como la red privada de Intel, nada más. Tenemos la cobertura a nivel nacional. Contamos con distintas CEs a lo largo de todo el país. Dentro de nuestra visión está que para todos los usuarios de telefonía móvil, Vitell es C siempre cerca. En Lima, Vitell cuenta con tres sucursales. Lima 1, Lima 2 y Lima 3. Lima 1, a la cual yo represento, es la sucursal más grande a nivel nacional. Cuentan con CEs en Lima Centro, Lima Norte, el Norte Chico y Callao. Las CEs Lima 1 son Puente Piedra, situada en calle Ricardo Palma, 158 Puente Piedra. San Miguel, que es en la avenida universitaria 837 y 839. La sede de San Martín, que es en la avenida universitaria 301. La sede de Comas, en la avenida Tupac Amaru, 1419. La sede de Los Olivos, en Antunes Mayolo, 1298. Lima Centro, avenida Tacna, 312. Guacho, que es en Norte Chico, avenida Tupac Amaru, 209. Guaral, calle derecha 846. Y la sede de nosotros, que es la sede de Ventanilla, que queda, como le comentaba, a costales, crediscoya, que queda en la zona comercial. Ventanilla, Manzana C1, Lote 13. Los equipos de Vittel se caracterizan por tener doble chip. Incluso, a ver si es así. No, todos los equipos, la mayoría de equipos, ¿no? Hay equipos básicos que tienen... Por ejemplo, si algún vecino está en otro operador y quiere pasarse a Vittel, ¿qué tendría que hacer? En ese caso, podría acercarse a cualquier centro de atención al cliente de Vittel y solicita una portabilidad donde el cliente va... Ustedes lo hacen, no el cliente. Nosotros. Tenemos un grupo de equipos de emergencia en cada sede que nos da la seguridad de poder ver todos esos inconvenientes que puedan presentarse en el camino. Pero Vittel cuenta con toda la cobertura a nivel nacional. Contamos, bueno, nosotros le damos a las antenas. Además, tenemos el nombre de BTS, ¿no? Así se le conocen las antenas de Vittel. ¿Los equipos de antenas que ustedes son propios? No son alquilados, no son por previo convenio con otras empresas. No, como le repito, desde el año 2012, Vittel desarrolla la infraestructura trabajando en eso y trabajamos con antenas propias, ¿no? Ya, una consultita. Creo que ustedes tienen la ventaja también de poder hacer llamadas a otros países como si fuera local. Correcto. ¿A qué países? Estados Unidos y Canadá. Sí, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, llamar a un celular de allá? Es igual, una tarifa de pospago es a 35 céntimos. ¿El minuto? Correcto. Los equipos Samsung, Nokia tienen origen chino, ¿no? Pero ahorita los equipos, bueno, los equipos están llegando ya con origen vietnamita, ¿no? Ah, ya, ya. En el mismo país. Correcto. Ellos también ensamblan sus productos propios, ¿no? Correcto. Nosotros ya sabemos, ya conocemos ya las falencias que pueden tener los demás operadores, ¿no? Ahorita a Vitell le estamos dando mayor enfoque a datos, mayor rapidez en comunicación. Le estamos dando los mejores precios en el mercado, en telefonía móvil. Y vamos a buscar tener más promociones cada vez más frecuentes, ¿no? Un último detalle. Alguien me preguntaba, ¿los equipos son 4G o son 2G normal? Son 3G. 3G. Correcto. Ok. Quería darles a conocer, bueno, ¿dónde quedan situados los distribuidores de Vitell? A ver, por favor. O sea, donde pueden hacer recargas, comprar tarjetas. Pueden hacer cualquier tipo de recargas, de compra de productos, pagos también. Correcto. Están situados, bueno, el primer distribuidor sería, uno de los distribuidores sería Telecomunicaciones VIVE, ubicado en la Manzana R, Lote 3, Pachacútec, altura de mercado VIVE-Pachacútec. El otro distribuidor sería Consorcio de Telecomunicaciones Ingeniería, ubicados en Andrés Avelino Cáceres, Manzana C1, Lote 13, situado, claro, entre Metro y Electra, ¿no? Ok. Y tenemos un sub-distribuidor que también ya está comenzando a trabajar con nosotros, que queda en el Instituto Bancón, ya que se llama 4M Computo Electrónica, en la avenida José Carlos Mariategui. He visto en ventanilla alta también que hay algunas tiendas que tienen el letrerito, en diferentes zonas de ventanilla, ¿no? Estamos ampliando cada vez más todos los clientes, los puntos de venta. Cada vez más cerca del usuario. A través de los bancos también se están haciendo los pagos. Correcto. En BCP, en el Cochambang, en Interbank, en todos los bancos. En todo caso la persona puede a través del sistema de un celular hacer pagos también. Correcto, sí. Qué bueno. Y las campañas que se vienen para fin de año, ¿o todavía se lo va a guardar en reserva? Es una sorpresa. Bueno, las campañas que se vienen, bueno, sobre ese tema de las promociones de fin de año y navideñas, son promociones que estamos terminando ya de afinar, las cuales pienso que para mediados de noviembre se darán a conocer, ¿no? De manera masiva en los visitos medios de comunicación. Esta publicidad, la Semana de Oro de Vittel, o sea, ¿qué significa? La Semana de Oro de Vittel son equipos en promoción de rebaja que estamos enfocados con la marca Samsung y la marca Nokia, ¿no? Con equipos disponibles desde un sol, equipos que están saliendo bastante. Y todo ese tipo de promociones igual vamos a lanzar semanalmente, ¿no? A ver, a ver, un poquito más para entenderlo mejor. Equipos Samsung y Nokia a un sol. Sí. Pero con estos planes prepago y postpago. No, con planes postpago. Ah, puro postpago. Planes postpago. Ah, y lo que usted ha indicado, 49 soles, 200 planes... No, a partir de un plan de 99, 90, sale. 99, 90. Ah, ya, ya, ya. Bueno, a los usuarios que se hagan su traspaso de número, la portabilidad de Vittel, ¿no? Que van a tener los mejores servicios, las mejores ofertas y que los esperamos en todas las tiendas de ventanilla a nivel nacional. Ok. Muchas gracias. Gracias por su presencia.